Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y gozando de buena salud. Quiero comentarles que soy muy feliz porque acabo de culminar mis estudios en el Diplomado de Pausas Activas y Gimnasia Laboral. Quiero agradecer de manera muy especial al profesor Luis Chávez y a la empresa Trainer Max, a todos mis compañeros de estudio que también pudieron contribuir con todos sus conocimientos y experiencias a enriquecernos unos a otros. La promoción lleva mi nombre, ya no cero, lo cual recibo con mucha humildad y con mucha felicidad, deseándoles a cada uno que tengan mucho éxito en esta nueva carrera profesional que enriquece a todos y por supuesto que pondremos en práctica muy pronto. Que estén muy bien.